Bienvenida, bienvenidos y bienvenides. Vamos a dar inicio a la primera pelea de Vox en la Nueva Loma. Vamos a comenzar presentando... A ver, ¿a quién tenemos aquí en el ring? Desde la tierra del sol naciente, la voz de mando, el venerable referee, Hiro San. Hiro, 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 hiro. Él tiene unas palabras muy importantes para ustedes. Muchas gracias. Pasamos a presentar a los cumplicantes. Con 75 kilos de pura vibra, el más bacán de los bacanes, el súper exitoso, el de los ojitos lindos. Pero no más lindos que los míos. Claro, y los tuyos son realmente hermosos. ¿O qué? ¿O qué? ¡No! ¡Máiguel gringo atrasador, ¡Mílen! 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 ¡Gracias! De eso depende que recuperemos la compi. ¡Bú! ¡No pasa nada! Pero... ¡Llega a otra esquina! Como 80 kilos de pura grasa, que diga gracia, simpatía y carisma. Dejo en viendo el título de la leyenda... ¡Joel, Mr. John! ¡Legu, San Jornal! La película está cantando, ¿eh? En esta esquina tenemos... Mr. Joy, la leyenda. ¿Qué no pasa? Mike, el atrasador. Cuando fuiste gringo, Mike, otra vez te voy a chacar. Con mis clases demostré, te mandaré hasta respuestas. ¡Para! Por favor, estás a tiempo de retirarte. Por favor. ¡Solo nos queda tener fecha! Yo de tu pan no quiero hormigas, te miro desde arriba, Mike, como a una hormiga. Ya me contaron que también... ¡En la torrante! Ahora se quiere levantar. ¡En la torrante! Quiere la corporación. Y vivir en la mansión. ¡Vamos a reventar un record! ¡Vamos a cantar y rematar! ¡Tu maldito mamá! Y que se vaya a llorar y tuve a su mamá. Y después vamos a pasar. ¡Cupechoания, peor! Pero ver, última vez, bakın, espera, espera. ¡Pero, espera! ¡Un bezo haces un paro! ¡Pero, ciza! ¡Tался un pesado! ¡Para nada de mi de hacer nada, ¡ Sisterääääääää! ¡Pero se tra 때 u... Fier... Un poco más, cocho. Ya te puse bastante. Yo quiero más, ve. Caramba. Mete, no empieza a huelos. No, 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 los ojos no, pero huelos, ¿cómo va a ir? Mano, mano, mano. Pal, tenés a huelos. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Tranquilo. Bien, ya, ya. ¿Todo bien? Está bien, tranquilo, mano. Suerte, joven Mike. Gracias, Pacho. Pueden bien, pon bien. Ahí tengo esto, pero... Dale, dale. Segundos afuera. Gustavo por ti, Mike. Gustavo. Vamos. Para el oco. Ah, ah. Oco, Pimano. Está bien. Ya, vamos a huelos. Dale, huelos. Dale, huelos. Por favor, queriendo perea limpia. Por favor, debajo de cintura, no tocando. Guata, guata. No, no, ese no. Ojo, oreja, nariz, no tocando. Dayabo desca, dayabo desca. Ay, chocando puño. Chocando puño. Ay, pues, perea empezando ahora. ¡Suscríbete! Y ha rascado por la palera. ¡Vamos! Ninguno de los dos contrincantes se ha llevado al primer paso. Ninguno se ha llevado al primer golpe. Son pura concentración. Al parecer se están viviendo. Nuestra igual que la pelota no va a despeñar. Porque esto se va a poner bueno. ¡Gon! Quienes dan, Quienes dan. Lo está esperando, pero no lo está esperando. Alguien va a atacar en cualquier momento. Oye, Diego, ¿para esto me trajiste? ¡Ya pues! ¡Sáquese la mugre! ¡Métele su cuente! ¡Dale duro! ¡Con la izquierda! ¡Dale! ¡Sángalo! ¡Sángalo! ¡Dale! A lo mejor no les han explicado de las reglas del juego, ¿no sé? Nada. Nada, nada. Tengo que no. ¡Péguense! ¡Queremos sangre! ¡Hace rato! ¡Y la campana va a sonar! ¡Este ha sido un round misio, señoras y señores! ¿Terminó? No, señora. Es el primero. Faltan tres rounds más. ¿Qué tal lo hice? Pues si no he hecho nada. Macho, estoy nervioso. ¿Pero qué hago? ¡Cuéntame! ¿Qué hago? Pegarle a la leyenda. Pégale nomás, mágica en la cara. ¡Eso o no es lo que se está jugando! Ya. Ya, ya, ya. Tienen razón. ¡Ya, dale! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Vamos, ah? Bien, mano. Va, va. ¿Qué tal? Lo tengo, lo tengo. No, no, no. Estás muy a la defensiva. Recuerda todo lo que practicamos. Dale, pues. Ven, abuelo, está bien. Abuelo, no se espalda. Abuelo, no te voy a dar más. No te voy a dar más. No te voy a dar más. Ya, mano, mano. Escúchame, escúchame. ¿Qué es todo lo que practicamos? Uno, dos, uno, dos. Mételo. Uno, dos, tres, ya. Tú lo tienes, mano. Tú lo tienes. ¿Quién es la leyenda? ¿Quién es la leyenda? Yo pego. ¿Cómo es? Ya, yo te ayudo. Dame, dame, dame. Pa, ¿a qué flaquita rica habrán puesto para que pase con mi letrero? No sé, compadre, ojalá que sea un lomazo. Porque más aburrida está. Sí lo tenemos que ver. Normalmente está elgelador. Es un fútbol, es un fútbol. Lo tenemos que ver. Busco los fútbol aloft. No nos引izan. Hay fútbol進f. Háyen fútbol en el Michael Calderco. Los luchadores ya están listos, esperamos que en este round nos den un poco más de acción y ¡empezamos! Bueno, oye, oye, ese que está allá... ¿No es el Jax de Mocalena? ¿Quién? Ese que está allá... ¡Arriba y nadie! ¡Esto no! ¡Dios! ¡Suéltalo! ¡No ha sido trampa! ¡No ha sido trampa! ¿Qué cosa? ¡Que estás haciendo trampa! ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? ¿Qué salió con el referee? ¡Vamos a subir! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorzano! ¡Chancando, maldito Mike! ¡Tío! ¡Esto ha sido apuntoso! ¡Esto es Jorzano, por favor! ¡No haciendo trampa! ¡Vamos, Jorzano! ¡No te dejes colorado! ¿Quién dijo eso? ¡Eh, no sé! ¿Quién dijo eso? ¡Sobrino, estamos contigo! ¡Sí! ¡Dale! Ya, si quieres ganar, ¿no? ¡Así no trampa! ¿No? ¡No! ¡Qué trampa! ¡No hay trampa ni qué trampa! ¡No hay! ¡Primero tienes que ver mi danza! ¡Tire mi danza! ¡Qué danza, oye! ¡Qué danza! ¡Ay, ay, ay! ¡La que te cae la puta! ¡Eso es! ¡Remátalo, maldito! ¡Un pues llame como indiestro de boxeo o un Muay Thai! ¿Qué ha pasado? ¡Giro! ¡Eso no es inmunorable! ¡Pégale, pégale! ¡Esto se acaba, señores! ¡Solo quedan unos segundos! ¡Último segundo! ¡Esto se acabó! ¡Claramente ha sido un round para Mr. Joe! ¡Bien! ¡Ah, eh! ¡Quiero decir no a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¿No entendió? ¡Pégale! ¡Está haciendo trampa! ¡No has visto! ¡Apechugue! ¡Eso es todo lo que vas a decir! ¡Apechugue! ¿Apechugar? ¡Y pegar! ¡Pegar! ¡Y apechugar! ¡Apechugar! ¡Y pegar! ¡Pegar! ¡Pegar! ¡Vamos, Mike! ¡Listo! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Lo bueno es que ya sacaste la derecha! ¡Has recuperado movilidad! ¡Ahora lo que tienes que hacer para ganar! ¡Para ganar! ¡La caña, pico! ¡Deja la caña! ¡Abuelo! ¿Cómo decís? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No hace falta, pe! ¡Termina la idea, abuelo! ¡Oye! ¿Para qué me pones hielo si ni siquiera me ha tocado? ¡Ah! ¡Verdad, verdad, hermano! Oye, escúchame, escúchame. Lo estás haciendo bien, ¿ah? Sí, sí. Ya tenemos, ya ganamos, ya. Toma un poquito más. ¡Permiso, permiso! ¡Más inservible que sincero de moto! ¡¿Qué?! ¡Es una falta de respeto! ¡Sí, al ataque! ¡Sí, al ataque! ¡Pobrecito! ¡Lo han hecho llorar! No hay llanto, así es mi risa. Es que me hace muy feliz que me defienda mi enamorado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jabó y t mante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!